¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, yo aquí sentado, tomando la fresca después del tercer entreno del día. Ojo porque, claro, me diréis, ¿por qué entrenas tanto que te estás quitando chupado? Uno, porque tenía que adelgazarme un poco. Y dos, porque todo lo que he hecho de temporada hasta ahora, el camino de San Juan, Costa Rica, Maratón de Sables, etc. Todo eso, el Ironman de Lanzarote, ha sido pretemporada, por así decirlo. Porque ahora llega la parte dura de esta temporada, que son básicamente dos retos. Uno, que aún no os puedo contar, pero que es en septiembre y que pronto voy a presentar. Y el otro que ya lo conocíais, que es a finales de noviembre, que es el campeonato de Ultraman en Hawái. Y ahí quiero llegar a tope. Ya sabéis que siempre digo, no hombre, no hace falta ir a competir. Y es verdad, pero yo a Hawái iré a darlo todo. Para una vez que voy a un campeonato del mundial, pues iré ahí a darlo todo hasta que reviente. Bueno, estoy a punto de ir a Visto lo Visto. Por cierto, aquí abajo dejo el programa de la semana pasada, el link. Porque la pregunta era, Valentí, si nadie te persigue, ¿para qué corres? Entonces el tema runners y todo esto sale reflejado en el programa. Y dejo el link a ver si, dura 20 minutillos, a ver si os reís un rato. Ya lo han visto 20 y pico mil, creo, personas y tal. Bueno, lo que venía a hacer aquí hoy, y no te disperse en más Valentí, es el unboxing de maleta para el trail de Where is the Limited Madrid, que es este domingo. Entonces yo ya he hecho la maleta y la he deshecho para enseñárosla. Claro, a ver, el unboxing de hoy os va a parecer un poco triste comparado con los unboxings a los que os tenía acostumbrados últimamente. Porque claro, decías, uno, joder, sables, y ahí me llevaba todo, autosuficiencia, etc. Unboxing del camino, joder, ahí también, o un triatlón que tienes la bici, el correr, el nadar, el neopreno. Bueno, claro, aquí no hay nada de todo esto. Entonces el trail, ya sabéis, es en Lozoyuela, en Madrid, 12 kilómetros o 23 kilómetros, ya está todo listo. Y entonces, ya que hoy el vídeo va a ser un poco más corto y este unboxing, para que no os parezca tan pobre, voy a aprovechar para enseñaros el por qué cojo una cosa y no cojo otra. A ver, primero de todo, las zapatillas, ya lo sabéis, son las Merrell All Out Rush, nada que ver esto con las baraxes, que son las que llevo normalmente, y para trail irán mucho mejor. Luego, mira, veis que ya las he gastado de aquí, esto es porque les he pegado una kilometrada, que no digáis, ah, es que las enseñas por postureo. No, no, son las que utilizo para entrenar, me he adaptado muy bien a esto, me funcionaron muy bien también, aunque no eran estas mismas, pero el modelo sí, en Maratón de Sables. Así que estas son las que me llevo. Entonces diréis, coño, ¿y por qué has puesto las baraxes? Bueno, las baraxes las pongo aquí porque el otro día hicimos un poco el briefing, ¿no?, de la carrera, y había gente que decía, ostras, yo aún no tengo zapatillas de trail, tengo unas normales de salir a correr y quiero comprarme unas para estrenarlas en el trail, o para estrenarlas tres días antes. Mira, mi recomendación es que si venís a este trail o vais a cualquier otro, en carrera nunca estrenéis nada. Os lo dice uno que ha estrenado varias cosas en carrera, así que, y la he liado barda, así que porque ese día te duelen, se te cargan cosas, te haces llagas y, joder, no lo hagáis. Yo lo hice en caballos del Ben, ya visteis cómo acaban los casos. Así que, si resulta que tenéis unas de estas o cualquier otras que no sean de trail, pero no tenéis todavía las otras y las queréis comprar mañana, no lo hagáis, ir con las de siempre y si acaso ya veréis qué es lo que os dé falta para la próxima. Otra cosa, pantalones. Ya sabéis que yo siempre voy con esto, con las mallas, ¿no? Entonces, es verdad que últimamente estos días, gracias a meterme ahí vaselina entre las piernas, que es una cosa que no hacía nunca, pues me he dado cuenta que, joder, que la cosa también funciona. ¿Por qué lo he hecho? Porque, a ver, no sé si se ve por aquí, que tengo un moreno paleta que ya, y en las piernas me pasa lo mismo, porque entre aquí llevar los, ¿cómo se llama esto? Los compresores y llevar esto de aquí, joder, al final tengo más rayas y entonces dije, coño, ponte un pantalón normal. Así que no sé si voy a utilizar este o si voy a utilizar este, en cualquier caso poniendo vaselina arreglo el problema que tengo normalmente, que es que al ser de hueso gordo, pues me roza el entrepierna, no los huevos, sino las piernas y me rasco. Así que bueno, con un poco de vaselina solucionado. Más cosas, las perneras en principio también, los calcetines también como siempre, estos pobres, mira, ya os los voy a enseñar por aquí. Hablan, y hablan un poco porque los he utilizado mucho, pero aún no me ha dado tiempo de ir a por otros. Camiseta, a ver, la camiseta está entre dos. Una, esta misma, si me hace tiempo de secarla y de lavarla, la utilizaré. Y si no, utilizaré esta. Esta es la misma que utilicé en el Ultraman, es decir, esta camiseta ya tiene un trote, de hecho, y a mí se vende en Uber Eats de Limit porque es un modelo antiguo, y en la tienda me van a decir, que no saques modelos antiguos. Bueno, no pasa nada. ¿Por qué esta? Porque como creo que va a hacer mucho calor, y al hacer la carrera de 23 kilómetros, que no es larga, pero tampoco son 10 minutos corriendo, pues hostia, problemas que te puedes aquí, las pezoneras y rascarte y tal. Así que con ese calor que va a hacer, yo creo que utilizaré estas. Más cosas que hay por aquí. Ah, evidentemente, la GoPro, que va a caer. No sé, me habéis preguntado, ¿ahora es vídeo? Y digo, sí, no sé muy bien cuál y tal. Ah, y isotónico. ¿Por qué? ¿Por qué isotónico si van a haber habituallamientos ahí? Muy sencillo, para antes de la carrera. El tema de la hidratación es importante el antes, el durante y también el después. Y muchas veces nos olvidamos del durante. Te vas a la carrera y dices, con los nervios, tal, no sé qué, te olvidas de hidratarte un poco antes. Entonces yo siempre me llevo un botellín para antes, y es verdad que hay apa durante la carrera, no cojo porque ahí habrán, si no recuerdo mal, tres habituallamientos, con lo cual es suficiente, donde ya habrá isotónico, habrá agua y habrá, pues, lo típico, frutos secos, alguna barrita, alguna cosa y... Ah, y las típicas naranjas cortadas y todo eso. Así que es suficiente. Todos los que habéis preguntado, ¿hace falta que me lleve barritas, que me lleve botellines para durante la carrera, que me lleve geles? Dios diría que no, porque con lo que hay en los habituallamientos tendría que ser suficiente. Si vosotros ya sabéis que cuando vais a los sitios con lo que hay en los habituallamientos nos basta, bueno, pues, llevaros algún refuerzo que nunca está de más. Y también pongo esto para deciros, porque también hay gente que me ha preguntado, ¿me llevo la típica camelback para llevar alguna cosa o para beber o tal? Hombre, esto es una cosa muy particular. Uno, si no la utilizáis normalmente o no la habéis estrenado en los entrenos y tal, no. Dos, si no estáis acostumbrados, tampoco. Y tres, hombre, si creéis que para la de 23 os hará falta, yo, sinceramente, cuando hicimos la de Barcelona, que eran también 22, el trail del club también, nadie la utilizaba. Así que yo os diría que no quiero. Dicho esto, bueno, medio resumen... ¡Ja, ja, ja! Espera. Y pongo aquí el camino, porque nos hemos llevado unos cuantos ejemplares del camino también para Madrid, para que allí antes o después de la carrera los que digan, ¡Ah, que quiero el libro, que quiero firma, que quiero una foto, que quiero un beso, que quiero un hijo! No, pues ahí también lo tendréis. Oye, que nos vemos el domingo en Madrid. Yo me voy tirando para visto lo visto. Dejo el link aquí abajo. Y un placer vernos en Madrid y salir a...